antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido tener a leonel por un lado y a danilo medina danilo y abel compitiendo por lo mismo que no es la presidencia sino más bien quien quede en segundo lugar obliga a que ambos cada cual por su lado intente ponerse de acuerdo con el poder y usted dirá pero por qué entonces el discurso la necesidad del arrastre el show por así decir bueno reitero una vez más el ser humano se mueve por narrativas y tanto el pld como el patio del onel para lograr lo que tienen como meta necesitan manipular a las masas cuál es el primer motivo que lleva tanto al pld como a la fuerza del pueblo a tener que entenderse con el oficialismo no necesariamente tienen que verse las caras con luis no para eso hay un representante puede ser el presidente del partido al prm puede ser un ministro de la presidencia en fin pero la primera razón es un tema de presupuesto el que quede en segundo lugar de manera indiscutible quedará oficializado como un partido mayoritario y eso significa cientos de millones de pesos en los próximos cuatro años que con todo lo calcula eso sobrepasa más de mil millones de pesos y yo le pregunto a usted cuál empresa pequeña o mediana puede garantizar para así una facturación de más de mil millones de pesos en los próximos cuatro años respuesta muy pocas muy pocas empresas por lo tanto visto como si fuese una empresa un partido político tiene unos ingresos garantizados que lo convierten en una empresa exitosa entonces hay un tema económico ahí que obliga a que tanto el pld como la fuerza del pueblo de alguna manera traten de entenderse cada uno por su lado con el poder que yo te puedo garantizar a ti a cambio de que tú me garantices esto naturalmente ignoro que puede ofrecer la oposición pero si sabemos que puede garantizarle el poder ese es el primer punto la segunda razón por la cual cada uno por su lado tiene que estar buscando entenderse con el poder a sabiendas de que no van a ganar en mayo porque son conscientes de que la única forma en la que se podía dar eso era con un binomio en el cual leonel y danilo se pusieran de acuerdo y eso no pasó entonces la segunda o el segundo motivo es que quedar en segundo lugar no solamente garantiza que como partido mayoritario usted tiene un presupuesto asegurado no esto garantiza también otros negocios que se dan directamente entre la oposición y el poder o entre empresarios detrás de los políticos opositores empresarios que no pudieron llegar directamente con el poder utilizan como mecanismo de chantaje y extorsión jugarretas políticas que son protagonizadas por líderes de la oposición ah pero si mi partido queda en segundo lugar yo tengo entonces un mayor margen una mejor cancha abierta para yo poder presionar al poder y obtener tal o cual contratación oigan lo grosero que estoy hablando por así es ah pero resulta que esa contratación esa autopista ahí ese kilómetro por así decir de la autopista tal esa obra es del empresario tal que no pudo ligar directamente con el gobierno porque lo dejaron fuera ah pero él es amigo él es muy amigo de juancito pérez que es el presidente del principal partido opositor déjame hablar con él para que nos inventemos algo para presionar al gobierno y de alguna manera se le hace saber al gobierno discretamente que si se le da participación a fulano en esa obra el asunto político en cuestión queda resuelto oigan cómo se maneja la política de este país y yo no estoy hablando en términos morales deje eso deje eso mi interés es que usted sepa cómo se maneja este asunto y la tercera razón que le da peso o que le da sustento a las dos primeras es el hecho de que el que quede en tercer lugar corre el riesgo de ir desmoronándose a un punto tal que quede por el por debajo del umbral requerido para que el partido sea considerado mayoritario y se le dé el dinero de la junta pero además si el partido x queda en tercer lugar no sirve para el juego que describí ya de la extorsión el chantaje tratar de doblarle hasta cierto punto el pulso al gobierno todo eso se cae si usted queda en tercer lugar todo eso se va a la porra esas son las tres razones por las cuales tanto el pld y la fuerza del pueblo aunque no se lo digan a usted van a tratar de entenderse cada uno con el gobierno usted dirá pero como el gobierno puede ofrecerle a ambos lo mismo o cómo puede comprometerse con ambos al mismo tiempo muy simple señores no es problema del gobierno quien quede en segundo o tercero ya eso depende estrictamente de ambos partidos mátense ahí mátense y ya después con el que quede en segundo yo veré si si hago algo o cumplo lo que prometí así de simple si usted no lo entendió quizás la noche anterior no tuvo un buen descanso gracias por este comentario y por permanecer hasta la parte final del mismo y seguimos hay más cosas en este capítulo así que estamos en pie resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 eso y 1 1